Como andan mi gente aquí les saluda su compa el Junior de Modesto y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones así cuando suba un nuevo video en caliente le llega la notificación y no se pierden el nuevo video y también que dejen su like y su comentario en el video ayudaría mucho a mi canal para que siga creciendo más y también los invito a que me sigan en mis redes sociales como el Junior de Modesto en Instagram, YouTube y TikTok. Y también les voy a dejar mis redes sociales aquí en la descripción para que me vayan a seguir y hoy les traigo un nuevo tutorial que compró el compa Luis, saludos para él, la canción se llama No Voy con Rodeos y la canta Grupo Margen, está en tono de sol en una corón de mi y para toda la gente que estén interesados en comprar tutoriales me pueden mandar un mensaje a mi Instagram el Junior de Modesto y ahí les daré más información y recuerden que todos los tutoriales comprados son subidos a mi canal de YouTube y como siempre primero la demostración y ahorita explicamos la canción paso a paso Comenzamos con el tutorial la primera parte de la melodía es esta Empezamos aquí De nuevo Última vez Debe de sonar así Y luego sigue esta parte Empezamos aquí Empezamos aquí Está larga esta parte pero lo vamos a hacer más despacio Hay les va Última vez más despacio Música Debe de sonar así esta última parte. Y luego la última parte de la melodía vamos a hacer este arreglo. De nuevo. Esto vamos a hacer para adentro y para afuera. Última vez. Debe de sonar así. Entonces eso es todo para la melodía. Ya cuando tenga la melodía prendida debe de sonar así. Y para los arreglos solamente lleva tres arreglos. Los arreglos que se repiten en toda la canción. El primer arreglo para primera es este. Para adentro y para afuera. Para adentro y para afuera. De nuevo. De nuevo. Debe de sonar así. Y luego el adorno número dos para segunda es este. De nuevo. Más despacio. Trineos. Última vez. Última vez. Debe de sonar así. Y luego este último arreglo es para tercera, segunda y primera. Y de nuevo a segunda. Es como un arreglo que estamos haciendo para cambiar de tonos. Empezamos aquí. Tercera. Do. Segunda. Re. Y luego primera. Primera. De nuevo. Para adentro. Última vez. Para afuera. Do. Re. Primera. Para adentro. Debe de sonar así. Y eso es todo para el tutorial. Saludos para todos.